Parece que a YouTube le gusta que hablemos de Noruega Así que en este video te traigo tres cositas acerca de cómo conseguir trabajo en Noruega como programador Cuánto es el sueldo en Noruega como programador Y cómo es el proceso de entrevista, de trabajo en Noruega Ok gente, y un par de cositas más, así que quedate hasta el final del video Bueno, primero que nada, el proceso de buscar trabajo es muy simple, ¿verdad? Tenés que hacer tu CV, tu currículum, mandar todo lo que puedas a todas las empresas que vos quieras aplicar Luego esperar para que te contacten, ¿verdad? Ojo que cuando haces tu CV ahora tenés que tener mucho cuidado con AI Artificial Intelligence, ¿verdad? Inteligencia Artificial He escuchado, he visto mucho de que los CVs lo escanean completamente Escanean a full estos robots y ya eligen tu CV Así que tenés que tener mucho cuidado con eso, tenés que ser muy meticuloso en hacer tu CV Tal vez haga un video acerca de eso Desde mi experiencia te quiero contar dos tipos de procesos En Noruega y la verdad que en el Reino Unido también Y creo que en Europa o cualquier lugar del mundo Para mí hay dos tipos de procesos El primero es donde tenés dos entrevistas de trabajo Dos procesos simples, dos etapas Y el segundo son tres entrevistas de trabajo O tres entrevistas en el proceso cuando estás buscando trabajo Bueno, vamos a empezar con el primero Y creo que es muy común en Noruega Que son tres etapas en este proceso La primera etapa es donde te hacen preguntas técnicas Te llaman y vos tenés que responder estas preguntas técnicas al recrutador Cuando pasás esa etapa, está todo bien Tenés la segunda etapa donde te piden hacer un test Un test técnico No sé, como un cuestionario de preguntas para programar algo O preguntas técnicas Y cuando yo, por ejemplo, yo tuve ese tipo de procesos Me acuerdo de que lo hice online Y tuve que pasarlo online Y creo que fue bastante fácil comparado con el Reino Unido Esa es la segunda etapa Y la tercera etapa, bueno, ya será una entrevista con el jefe O con el CTO o CEO de la empresa Y creo que esa es la parte más fácil Ya cuando ya pasás a la tercera etapa Ya es muy fácil Bueno, y el segundo tipo Son dos etapas Y creo que esto es mucho más directo Consiste en cuando el recrutador te llama Te dice que querés aplicar a esta empresa Bla, bla, bla Te dan el sueldo Cuánto vas a ganar, más o menos Y te dan un test para hacer Te dan una cosa como Una aplicación para programar Y te dan, no sé De cinco, tres días, cinco días Máximo una semana, máximo Ponele que vos ya aceptás la tarea que vas a hacer Tenés cinco días para hacerlo Bueno, lo haces Ponele, por ejemplo, es Te piden hacer una app Que esté Que haga consultas a una API A una API Una user interface Algo muy Muy básica Y bueno, es para que Para que vean Cómo vos encarás el problema ¿Entendés? Es como Quieren ver Qué tipo de aplicación No es que Quieren que vos programes Una aplicación así Grandísima Y toda perfecta Y qué sé yo Y que después ellos lo van a vender Porque eso no pasa No es que ellos lo van a vender Sino que ellos quieren ver Cómo encarás el problema Y bueno Y para mí es el proceso más directo Después Cuando vos entregás la aplicación Y te dicen Te llaman para la segunda etapa En la segunda etapa Vos tenés que explicar Qué es lo que hiciste En la Aplicación Qué es lo que hiciste Cómo encaraste Qué es lo que pensás Aparte también Te hacen preguntas técnicas Y creo que es No muy estrés No es mucho estrés Porque vos hiciste El app Y vos podés responder Esas preguntas Tranquilamente Que vos lo hiciste Y ya está Pasás eso Y Y si te dicen Que está todo bien Está todo bien Y listo Pasaste Esos son los dos tipos Que yo creo que existen Aquí en Noruega O en la Reino Unido O en cualquier lugar Estamos acá Hola ¿Qué haces? ¿Todo bien? Bienísimo ¡Buenísimo! 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 Así que viste Todo bien Es la pregunta más fácil Es la más directa Bueno Y ahora vamos a hablar De los pros and cons De esos dos procesos ¿Ok? So El primer proceso Que eran Tres etapas ¿Cuál es la ventaja? O la desventaja La desventaja Tal vez que es un poquito Más largo Viste Tenés que Son tres etapas Tenés que Prepararte lo técnico Después una prueba Hablar en la prueba Que se yo Y después el tercero Que Si bien el CEO El CTO Es la más fácil También te pueden decir Que no Porque si no les gusta Ser al jefe No va ¿Viste? Pero lo bueno De ese tipo de proceso Es que Te pueden conocer Tus soft skills Tus Te mira más Como persona No es que es Solamente te miran La cosa técnica Pero te pueden mirar La cosa Más De quién sos Como persona ¿Me entendés? Si encajas o no En el equipo Y eso creo que es bueno Bueno Y el otro tipo de proceso Eran dos etapas Es mucho más directa Mucho más rápida Donde tenés que hacer El test Y viste Hacerlo Programarlo En máximo Cinco días Pero yo creo Que te puede llevar Hasta un día O si hablamos en horas Ponele que seis horas Máximo Seis horas Y ya Hacés Este tipo De app Y es mucho más rápido Y mucho más directo La desventaja De esto Es que No te miran mucho Los soft skins No te miran mucho Hello Hi I'm from Northern Ireland We're over here For the Highland Show Fantastic fun Yes Edinburgh 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 is the best The best place I know I'm from 45 minutes I say Belfast But you plan To go to Ireland Go to Dublin Instead Because it's Much more fun Honest to God Back Who is the best Footballer From Northern Ireland George Best Yeah George Best Nice I'm from Argentina That's what I'm asking Argentina Oh Pele Nice one Nice one That's about all I know Thank you Enjoy yourself Yeah Thank you Bueno y que te estaba hablando Ya me olvidé Bueno si Ya te dije De que era Lo De las El segundo tipo Que te estaba contando Que era mucho más directo Pero que no te ve mucho La persona humana Quien sos vos Y viste Y eso tenés que tener cuidado Porque si te pagan bien En esa empresa El dinero no es todo Entendés Por ahí no podés ser feliz Como En el equipo Viste No tenés personas Que son muy Muy difíciles Por ponerlo Por decir una cosa Pero bueno Vos tenés que Tener cuidado Con eso Así que bueno Esa es mi opinión Mi perspectiva De cómo Es el proceso En Noruega O en el Reino Unido O en cualquier otro lugar Y en Noruega Para decir algo Específico De Noruega El primer tipo Es el más El más común Y yo desde mi experiencia Fue mucho más fácil Conseguir trabajo En Noruega Que en el Reino Unido Con él Bueno Bueno y cuánto se gana Por año En Noruega En Noruega Yo creo que mínimo Como Junior Developer 400.000 Coronas Mínimo Y después Si ya avanzás A Middle Middle Senior O Senior Developer Puedes llegar a Un millón De coronas Fácilmente Y si lo traduzco A euros O a libras Es algo de 100.000 libras Por año Puedes llegar Máximo Tope O inclusive Más La verdad Que he visto Que pueden pagar Hasta 120.000 O 130.000 Libras Por año Que es un montón De guita Exclusive Si estás En una Startup Y tenés ¿Cómo lo llaman? Shares O algo así Puedes llegar hasta No sé 200.000 Euros Por año Que es un montón De guita Pero bueno Esos son los sueldos Amigos y amigas Así que si querés Ser programador Ponete las pilas Obviamente Que en Noruega Tenés que saber Noruego Pero no es un requerimiento Lo que sí tenés Que saber Es inglés Yo cuando Estuve trabajando En Noruega Fui con inglés Solamente Claro que después Aprendí noruego Porque la empresa Me estaba pagando Para aprender noruego Es bueno saber El idioma local ¿Verdad? Pero te digo que No es necesario Saber noruego Como programador Y creo que el inglés Es un estándar Acá en Europa En cualquier país Trabajás mucho Con developers De toda Europa Y el idioma común Es inglés O también puede ser El alemán El alemán También se usa mucho ¿Ok gente? Para la gente Que no me conoce Mi nombre es Marcelo Este canal Se llama Zapo de troposo Así que Suscribite Activa la campanita Comenta Share Y todo lo demás Ok Bueno y ahora Te voy a hablar De mis recomendaciones Cómo poder ser Un buen prospecto Para conseguir trabajo Y creo que ya lo dije En otros videos Pero bueno Lo repito El primero Es tener un perfil En LinkedIn En LinkedIn Para mí me cambió La vida Realmente Desde que empezó Me acuerdo que Hice mi perfil No sé Allá por el 2010 O qué sé yo Y eso Por LinkedIn Con LinkedIn Conseguí muchos laburos Todos mis laburos He cambiado mucho Todo ha sido por LinkedIn Segundo Tendré que tener Un perfil En GitHub Un portfolio En GitHub GitHub es una plataforma Para todos los desarrolladores Para todos los que son developers Es donde podés mostrar Tu mundo Lo que haces Esa es la segunda recomendación Y la tercera También Tener un perfil En Stack Overflow Stack Overflow También es de tecnología Y es muy bueno Tener un perfil Porque Vos siempre estás respondiendo Aportando a la comunidad De developers Y desarrolladores Y yo creo que es muy bueno Yo tengo esos tres perfiles Y siempre ha llamado mucho la atención A los reclutadores Y a colegas Y qué sé yo Y después te quería hablar De las tecnologías que uso Mucha gente me pregunta también eso De qué tecnologías uso yo Como desarrollador En este momento Porque yo la verdad que He estado Antes trabajé En el back-end En el pasado Ahora trabajo en el front-end Así que te quiero comentar Estas tecnologías Bueno, porque la gente Mucho me pregunta Te digo las tecnologías Que uso yo Y lo que creo que es fundamental Y básicas CSS Html Chavascript Typescript Typescript es muy importante Creo yo En estos días Te la recomiendo mucho Ese lenguaje de programación Creo que con ese lenguaje de programación Vos podés programar en el front-end O en el back-end También te quiero recomendar mucho Testing O Unit Test Como Jest O MSW Cypress End-to-end Testing Ok Y también en el front-end Uso mucho React React Redux Puede ser también Vue.js Y Angular Ok Esas son las tecnologías Que uso yo En este momento También te pueden preguntar Como Full Stack Developer Que significa Que vos tenés que hacer El front-end Y el back-end Por eso te decía Que el Typescript Es muy importante Porque podés hacer En los dos Frentes Digamos Javascript también Pero Javascript Es como muy básico ¿Me entendés? Es como muy Muy luz Muy débil No sé cómo decirlo Sí, es Loosely typed Básico Typescript Por eso se llama Type Y type Es algo muy importante En programación Pero bueno No quiero ir mucho En detalles Solamente te quería mencionar Que también te piden AWS O Azure O alguna Alguna Cloud Technology Algo que sea de Cloud Es muy importante Y si Tenés que saber algo Por lo menos Los fundamentos No que seas un experto Al menos que Si vos trabajás como Back-end O como DevOps Bueno Ahí sí que tenés que saber Mucho de esto De AWS O Azure Y de Cloud Todo eso Pero yo creo que Tenés que especializarte En una sola cosa Y si te especializás mucho En el front-end Creo que eso Va a estar Muy pero muy bueno Especialmente al principio ¿Ok gente? Y ahora te quiero responder a la pregunta Si recomiendo vivir en Noruega O no Porque vos sabés que Ya no vivo en Noruega Ahora vivo acá en Edimburgo Y la verdad Que en Noruega Yo la recomiendo Vivir sin familia Ir sin familia Si vos estás solo Soltero Soltera Sin ningún compromiso Andá Andá Que la vida es una Y está muy buena Ahora Si tenés familia Que se yo Especialmente niños Vos ya sabés que No la recomiendo para nada Ya hice un video Acerca de eso Pero aparte de eso Bueno El estilo de vida Es muy bueno Los estándares son muy altos El clima está bueno O sea No tan bueno Como tal vez Los países mediterráneos En verano Pero En verano Me parece que No está tan mal Y invierno Bueno Si te gusta la nieve Si te gusta esquiar Está buenísimo Pero bueno Eso te quería mencionar Otra cosa Que te quiero mencionar Y que la gente Me pregunta mucho Es que ¿Qué industrias Pagan más? En Como programador Digamos Y Yo te puedo decir Que las que pagan más Son Seguramente Fintechs O Finanzas O también Insurance O seguros Y ahora Las que pagan Mucho Pero no mucho dinero En estos momentos Y es muy trendy Son las industrias De cripto Viste Solamente Todo el mundo Escuchó de cripto Así que Cripto Paga muchísimo Siempre me llegan ofertas Para trabajar en cripto Cuando la gente Los reclutadores Me quieren Contratar O Me ofrecen Viste Cripto Y que industria es Siempre veo cripto Pero yo La verdad Mi opinión con cripto No sé Es como que no Lo veo muy Como dinero sucio La verdad Que no me gusta Y yo tengo Mis principios Yo no quiero Andar en esa industria He escuchado muchos Casos Muchas cosas Malas Acerca de cripto Que Estafan Viste Hay muchos scans Estafan a la gente Y la verdad Que no No quiero ser parte De esa industria Así que Bueno Esa es mi opinión Yo tengo amigos Que trabajan en cripto Y bueno Cada uno hace lo que quiere Si es por el dinero Muy bien Pero yo No Yo la verdad No No creo Que vaya Hasta Esa industria Yo no la recomiendo La verdad Pero si Es Que se yo Finanzas Injurran Seguros O cualquier otra industria Bueno Yo te hablo De las industrias Donde pagan más Porque la gente ¿Qué industria paga más? Bueno Yo te digo Esas tres industrias Pagan más O Por lo que yo sé Pagan mucho dinero Las demás industrias Bueno No creo que lleguen a tanto A que te paguen No sé Estoy hablando de 100.000 euros En un tope por año En otras industrias Tal vez El average Es No sé 60.000 euros Por decir algo así 70.000 euros Máximo Pero bueno Es un tema Que la gente Me preguntó Y que quería comentar Bueno gente Esa es mi perspectiva De cómo conseguir laburo Trabajo en Noruega Como programador O la verdad Que en cualquier país del mundo Como en Reino Unido O en Europa O qué sé yo Así que Si querés saber más De este tipo de videos Si querés que tal vez Hable más de cripto Y de por qué no me gusta Qué sé yo Hacémoslo saber En los comentarios Gente Bueno Será hasta la próxima Bye 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 bye